Acepto que me digan todos Que soy un demente Que vivo mencionando cosas Que no pueden ser No saben que la vida un loco La ve diferente Que puede contemplar el alba Al atardecer Locura que en el caso mío Es muy importante Consigo ver en ti al amante Que no he de alcanzar Y ansioso por tener tus besos De pronto con demencia muerto Tu boca que viviendo cuerdo No podría besar Locura Que en el caso mío Es muy importante Es muy importante Consigo ver en ti al amante Que no he de alcanzar Y ansioso por tener tus besos De pronto con demencia muerto Tu boca que viviendo cuerdo No podría besar No podría besar Gracias por ver el video.